¡No te lo pierdas! Ram 1500 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Arranque remoto de motor. Entradas sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Gancho de remolque. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!